Es que se ve tan bien, modelándome esa falda, ella me pone a cien, cuando se tira de espalda, es que se ve tan bien, eso me obliga a mirarla, ella me pone a cien, cuando se tira de espalda. Es una hermosura, una preciosura, no tiene rivales, a mi pesta demasiado de dura, ella tiene el pelo, por la cintura, es una tortura, que hace que me suba la temperatura. Es una hermosura, una preciosura, y es que se ve tan bien, modelándome esa falda, ella me pone a cien, cuando se tira de espalda, ella me pone a cien, cuando se tira de espalda. Me deja pensando, tal vez que la miro, se toque y me está provocando, sé que quiere algo, pero voy a llegar a mi cine, que de aquí yo no salgo, no, 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 no.